¿Qué significa soñar que besas el suelo? Este sueño indica que estás experimentando una extrema humillación. Es posible que pases por un momento de dificultad mientras intentas cambiar algunas cosas de tu entorno. Si has tenido un sueño y no encuentras el significado, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto te contestaré lo más pronto posible. Gracias.